Hoy se ha realizado el acto de apertura oficial del curso 2020-2021 de la Universidad de Alicante, un curso que han comenzado con la mayor normalidad posible y que finalizó, diferente a otros, marcado por la pandemia. La ceremonia ha comenzado resumiendo los aspectos más relevantes del año pasado. El pasado curso se convocaron las elecciones a rectora o rector, tal y como procedía, pero tuvieron que suspenderse y dejarse sin efecto ante la imposibilidad de celebrarlas en periodo lectivo por la declaración y prórrogas del estado de alarma. Cabe destacar que durante el pasado curso, a partir de la suspensión de la actividad presencial, redirigió su actividad a una serie de ayudas de emergencia a los estudiantes, con el objetivo de posibilitar la continuidad de estudios de forma virtual, atendiendo a 158 solicitantes de ayudas. Desde la Universidad señalan que es posible contribuir proactivamente a la contención de la pandemia, con disciplinas como la ingeniería. Concretamente, esta última ha desarrollado un método llamado ozonotecnia, un sistema de inteligencia ambiental. Esto es tecnología de Internet de las Cosas para purificar, mediante ozono confinado, ya sea el aire de recintos, ya el de la respiración individual, mascarillas, caretas, etc. Este innovador proyecto surgió el 11 de marzo con el objetivo de contribuir a combatir la COVID-19, motivado también por el cumplimiento de la Agenda 2030. El concepto que lo inspira es desarrollar instrumental para atacar extracorporalmente a este virus cuando todavía se encuentra en el ambiente, de manera preventiva, esto es, antes de que infecte a las personas. Tratándose de explotar la toxicidad del ozono, es fundamental garantizar la inocuidad para las personas, impidiendo el contacto, y para el medio ambiente. El acto ha finalizado de la mano del rector, que ha señalado que la Universidad afronta un doble desafío ante el contexto en el que nos encontramos, no solo marcado por la pandemia, sino también por el cambio climático. Por ello apuestan por la tecnología para abordar dichos problemas. Existe un acuerdo generalizado sobre el hecho de que el progreso económico y el bienestar material dependen del progreso tecnológico, de la digitalización. La digitalización no es una opción, un tren que podamos perder, pese a los costes y profundos cambios que en el corto plazo pueda acarrear sobre actividades y sectores económicos. La inteligencia digital debe afianzar una nueva cultura, un nuevo modelo económico, laboral y social. Un año que sin duda está siendo complejo, pero que como bien ha recalcado el rector, la Universidad de Alicante remontará y saldrá incluso reforzada.